Un joven perdió la existencia al sufrir un atentado a balazos ocurrido en la colonia Ferrocarril, ubicada en la ciudad de Zamora, según la información obtenida por este medio. En este tenor, se supo que el homicidio fue en la calle Ferrocarril, casi esquina con Galeana, a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja ante el reporte de la alerta realizado por la ciudadanía. Los socorristas revisaron a la víctima y confirmaron que había dejado de existir por la gravedad de sus lesiones. Más tarde, el agraviado fue identificado como Hugo, de 24 años de edad, el cual tenía su vivienda en el asentamiento en referencia, mencionó la policía. El personal de seguridad pública acordonó el perímetro en apego a la cadena de custodia y la unidad especializada en la escena del crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, es la encargada de las pesquisas sobre el asesinato. No hay detenciones relacionadas con el caso, indicaron voces oficiales. Informó para Red 113, Javier Magaña.